Bien dicen que el Poder Judicial es la casa del jabonero, el que no cae resbala, anécdotas que se cumplen al pie de la letra con estos dos ex-servidores del Banco de la Nación de la sede Pampa-Stayacaja. Estos dos ex-bancarios afrontan un juicio por haberse apoderado de más de 82.000 soles de los humildes beneficiarios del programa asistencial Juntos, supuestamente orientado para los más pobres. La modalidad que emplearon estos astutos trabajadores involucraría a algunos gobernadores de los distritos de Daniel Hernández y de Colcabamba, respectivamente. En el juicio un testigo encaró al ex-servidor del banco y dio aportes de la inescrupulosa actitud que utilizaron para apropiarse del fabuloso monto. Esta modalidad de arrebatarles el dinero a los más pobres se consumó entre los años 2006 al 2009. No se descarta que los facilitadores y gobernadores hayan actuado como cómplices. Este es el primer caso que llegó hasta la etapa del juicio. Los implicados serían sentenciados a no menos de cuatro años de penas efectivas.